No me vengas tú con tu cuento triste No me vengas tú con tu cuento triste Ay no te estoy conforme Con lo que no hiciste Ay no te estoy conforme Con lo que no hiciste Ay no te estoy conforme Yo no te estoy conforme no Yo tampoco sé Antes que se va Te quedé por obligación Antes que se va Te quedé por obligación Ay ya se deben los ojos Tu mala intención Ay que te ve los ojos, mala intención Ay que mala intención, que te ve los ojos Cari blanco nuevo, ño ño Gastón Y hermano, José Jaime Y Solucio Ato hermano Agarra, sartanita Digo a Juan José, que ya que está consciente Digo a Juan José, que ya que está consciente Ay de que uno más quiere, es el que más siente Ay de que uno más quiere, es el que más siente Ay de que uno más quiere Es verdad Ay de que uno más quiere, es el que más siente Rompe Calos Rojas Ay raza Puti Pop Diabo Yeña A ver, Santana A ti que te llena, que ya te tengo pena A ti que te llena, que ya te tengo pena Ay la rubia lo tiene, con la base llena Ay la rubia lo tiene, con la base llena Ay con la base llena, la rubia lo tiene Ay la rubia lo tiene nuestra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!